Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Y los que estaban antes los sacaron o qué? No, porque hay un poquito de gente para sacarlos. Claro que acá también los sacaron. Entonces estos van en... Pero entonces ¿cómo quedaron los otros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo ahí hicieron otro hoyo? ¿En la otra casa? ¿Allá? Ahí hicieron el hoyo desde la tierra. Y allá otro. Ahí llegaron de más fuerte. Ahí llegaron de más tarde. Ahí llegaron de más tarde. Gracias por ver el video.